Hola amigas y amigos, los saludo con mucho gusto a su amigo César Mancillas. Bueno, vamos a hablar brevemente sobre el tema del cambio climático y lo que está pasando actualmente. Solamente el 1% de la cantidad de energía en el mundo se produce con energías alternas. Vamos muy lentos. El cambio climático va más acelerado y ya lo estamos sintiendo. ¿Cuándo habíamos necesitado aire acondicionado en Ensenada? Recientemente. ¿Cuándo se ha sentido más la falta de lluvia y la escasez de agua? Ahora. Entonces tenemos que hacer algo. Y lo que tenemos que hacer es ser más eficientes en el ahorro de energía. Buscar la manera de ya adquirir, comprar, incluso buscar financiamientos para tener cada quien ya la producción de energía alterna en sus casas, en sus hogares, en sus centros de trabajo, en sus industrias. Y eso está a la mano. Si en 25 años no hacemos algo, en estos próximos 25 años, vamos a padecer lo que ya están viendo, que son inundaciones, van a subir los niveles del mar. Por lo tanto, se va a perder mucha de la infraestructura que ya se tiene. Lo que va a pasar también es que tendremos que gastar cada vez más energía para poder mantenernos a una temperatura adecuada. Y por lo tanto, la escasez de agua seguirá y seguirá. Nosotros ya tendremos una desaladora próximamente. No es la solución. La solución está en reutilizar el agua, pero también gastando energía. Esa energía ya no puede seguir siendo fósil. Y lo que tenemos que hacer es, muy claro, tener responsabilidad con nuestro medio ambiente. Buscar la manera de ser eficientes, de ahorrar energía. Ya no traer carros que gasten demasiada gasolina. Hay que buscar bajar en ese tema. Y por lo pronto, cada cinco años tendremos que bajar, cuando menos, un 5% en la cantidad de energía. Si no, vamos a sufrir. Pero los que más van a sufrir son nuestros hijos y nuestros nietos. Así que, yo los invito a pensar muy bien en ese tema. Y a exigir a las autoridades que lo hagan también. Que ya no consuman energía como tradicionalmente lo habían hecho. Sino que volteen a ver el futuro, que son las energías renovables. Muchas gracias. Un saludo para todos.